¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Brookhaven. Sí chicos, porque ustedes lo piden, porque a ustedes les encanta que estén jugando Brookhaven. El día de hoy les traigo 5 mitos, 5 mitos que la gente dice que son reales. Y vamos a ver si realmente pueden llegar a hacerse. El primer mito, lo que necesitamos es ir a una casa, un apartamento, algún lugar que no sea el nuestro. Como por ejemplo estos apartamentos que no están siendo ocupados en este momento por mí. No, o sea, están siendo ocupados por nadie en realidad. Y lo que tenemos que agarrar en este momento es la bolsa de dormir. Supuestamente con la bolsa de dormir, si la colocamos contra la puerta de una forma en especial, vamos a poder ingresar. Vamos a ver si realmente es así como dicen. Vamos a probar. Acá tengo mi bolsa de dormir. Y veremos si realmente sucede. Bueno, he tardado un poco en colocar la bolsa de dormir. Es así chicos, como tiene que estar colocada. No me salía, no podía colocarla. Pero miren, si nos acostamos, si pasamos al otro lado. Como pueden ver, está todo totalmente vacío. Es solamente un cuadrado. No tiene absolutamente nada porque no está siendo ocupado por nadie en realidad. Y recuerden que esto, este truco, este hack, solamente ocurre en alguna casa que no está siendo ocupada por... O sea, que no es nuestra. Puede ser casa de otra persona. Pero no si nos banean de una casa. Si estamos baneados, ahora no puedo salir. Voy a estar tres horas así saltando. No me puedo volver a acostar. Pero no importa, ya lo voy a volver a... Ahí está, ya me acosté de vuelta. Pero si estamos siendo baneados, recuerden chicos que no se puede. Ahora vamos a ir con el mito 2. Vamos a ver qué es lo que nos depara este segundo mito. Estoy acá, me encontré con una sub con Cami. Hola Cami. Y bueno, para este mito voy a poner el auto más que nada para poder movilizarme un poco más rápido. Cami, por favor, ¿puedes subir? Ahí está. Y pues vamos a estar yendo despacito hasta el aeropuerto. ¿Y por qué es esto? Porque ustedes saben que hay cosas que no se pueden colocar en algunos lugares. Pero hay algo muy especial que podemos llegar a hacer en el aeropuerto. Y pues es lo que les voy a estar enseñando el día de hoy. Bueno, ya estamos acá. Ahí está. Ven que estamos en el aeropuerto. Vamos a ingresar acá al aeropuerto. Vamos a ver. ¿Cami me sigue? ¿Cami me sigue? No sé si me sigue. Sí, ahí está. Tengo mi camarógrafa. Tengo mi camarógrafa oficial, ¿eh, chicos? No tengo nada que ocultar. Voy a pasar. Listo. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer es tomarnos un vuelo. Tenemos que irnos directamente adentro de uno de los aviones. Vamos a entrar al avión. Y bueno, como saben ustedes, hay cosas que no se pueden generar en algunos sitios. Y ahora les voy a mostrar, por ejemplo... No, en esta parte no está. A ver, no. No se puede generar en la ubicación. Significa que el caballo, por ejemplo, no lo podemos poner adentro de acá del avión. Pero si nos vamos a la cocina y nos ponemos en este pequeño rinconcito. Miren, chicos. Hemos tocado al caballo y se ha generado. Está el caballo. Tenemos el caballo. Ahí lo pueden ver. Y podemos tener un caballo adentro de un avión. O sea que este mito es real. Es 100% real. Me senté con caballo y todo en la silla. Y lo más gracioso es que podemos tirarnos por paracaídas. Espero que el paracaídas se esté abriendo en algún momento. Porque si no el caballo se va dentro. Ahí está. Ahí está. Bien. Podemos tirarnos por paracaídas. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar suavemente con nuestro caballo. Que no tiene nombre en mi caballo. Así que, chicos, si quieren pueden ir dejando acá abajito un nombre para mi caballito. Que todavía no tiene. Díganme. Es Nene. Mi caballo es Nene. Así que si quieren pueden dejarme nombres para mi caballo. Que son muy bienvenidos. Bueno, ahora vamos con el mito número 3. Que, bueno, este creo que muchos de ustedes en realidad ya lo saben. Pero, bueno, me pareció buena idea mostrárselos a todos ustedes. Hay muchos chicos que empiezan a jugar a Brookhaven. Que quizás no lo saben y, bueno, los van descubriendo así, ¿no? De, de, con este video, por ejemplo. Y nos tenemos que ir al chat. Al chat de lujo. Ahí está. Vamos a estacionarnos más o menos bien. Ahí está. Más o menos bien. Más o menos. Ahí. Muy bien. En este tenemos dos mitos. Y vamos a estar enseñando estos dos. El mito 3 es que tenemos una habitación ultra secreta, chicos. Pero es ultra, ultra secreta. Vamos a ir a buscarla. Ay, no puedo subir. No puedo subir. Ahí está. Cami, ven. Ven, que necesito mi camarógrafo oficial. Ven, ven, Cami. Ven. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora, nos vamos a ir hasta el dormitorio. Como ven, acá tenemos un dormitorio. Y en esa puertita hay un pequeño baño. Y si nos colocamos, bueno, Cami ya lo hizo, en la pared podemos atravesarla. Y podemos encontrar todo tipo de armas, de explosivos, de, bueno, de armas, lengotes de oro, de dinero. Es una habitación un poco medio turbia. Me hace pensar que este yate no es de gente decente. Y ahora, el mito número 4 es que si nos ponemos sobre el lado izquierdo, podemos caminar sobre este sector del yate. Pueden ver, podemos caminar perfectamente. Ahora, si nos vamos para el lado derecho, como pueden ver, mis patitas ya se han hundido. Ya estoy medio hundidita. Acá hay un sector. Ay, Cami ya desapareció. Y si seguimos caminando, vamos a encontrar un punto donde directamente nos hemos sumergido. Y podemos espiar a todos. A todos. Podemos ver a todos. La verdad que este lugar para jugar a las escondidas está realmente muy, muy bueno. Nunca he jugado a las escondidas en Brookhaven. Me parece como que es un mapa demasiado grande. Vamos a 3.000 años buscándonos. Pero creo que está bueno. Y bueno, caminamos un poquitito. Y ahí está. Volvemos a salir. La verdad que está bastante, bastante, bastante bueno. Este, este, este mito que sí es real. Y ahora vamos con el último mito del día de hoy. El mito 5. Y es que dicen que tenemos más de 6 bailes. Acá tenemos el baile 1. Tenemos el baile. Vamos a poner el baile 2. Como pueden ver. Baile 2. El baile 3. Miren qué bueno que está. Está buenísimo. El baile 4. Vamos a ponerlo. ¡Eh! Vamos con la ola. Vamos con la ola. Vamos con el baile 5. ¡Esa! Mira, mira qué buena. Mira, mira qué bien que te bailo. Mira qué bien que te bailo. El baile 6 que está colado ahí arriba. Que es bien ochentero. Está muy, muy bueno. No sabemos por qué está colado ahí arriba. Pero bueno. Ahora tenemos esto. Nuestro espacio. Y si ponemos. No, me equivoqué. Es barra. E. Espacio. Dance. Va a salirnos otro baile. El mío se me quedó buggeado. Ahí. Paren. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se me había quedado buggeado. ¡Ahí está! Ahora, vamos. De vuelta. Barra. E. Vamos de vuelta. Barra. E. Espacio. Dance. Dos. Y apretamos esto. Vamos a tener este bailecito. Miren, chicos. Qué bueno que está. Y vamos con el último. Que es barra. E. Espacio. Dance. Tres. Y vamos a ver qué es lo que nos... ¡Ay! Es muy suave. Muy lindo. Muy lindo. La verdad que están increíbles. Ustedes, chicos, si tienen más mitos, me los dejan acá en comentarios. Y vamos a estar haciendo videos desmintiendo o diciendo si son de verdad estos mitos. Mis amores, también si quieren más videos de Brookhaven, no se olviden. No se olviden. Ver los videos. Sí. Ver los videos. Y obviamente, suscríbete y deja tu hermoso like para más videos acá en Brookhaven. Porque yo sé que te gustan. Porque yo sé que los disfrutas. Y porque yo también disfruto de hacerlos y pasar rato junto a todos ustedes. Mis amores, ya los amen. Igualmente, lo vuelvo a decir. ¡Los quiero muchísimo! Nos estamos viendo en un pequeño ratito. Súper cortito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.